Hola Vale, vamos a aprovechar Vale Para ¿Puedo ir a la venta, por favor? No, 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 no. ¿Eso es un problema? ¿Que pasa con la venta? ¿Eso es una venta? ¿ link to de... ¿Se ve? ¿Que has visto a la venta? ¿Que has visto a una venta? ¿Que ese es la venta? ¿Que es la venta? ¿Que has visto a la venta? ¿Que viste con la venta? ¿Que va a ser una venta? 7 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! Y compulsa... Una... cosita así... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡Gracias! 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 Hostia, claro Esta hora es partícipe De la base, con lo cual Ya no se recupera No lo pensé demasiado tampoco Lo meto verde No se recupera No se recupera Vale, creo que tengo suficiente No se recupera 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 Bien No... Ya no? ¡Suscríbete! 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 Vale, perfecto.